¿Qué es lo que estamos desarrollando este mes? Lo que estamos desarrollando este mes es en algunos municipios lo que es el programa Más Democracia, que tiene que ver justamente con fortalecer a las juventudes como ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, en eso venimos en un proceso bastante importante, trabajando en varios espacios con los chiquilines, tratando de entender y de escuchar un poco cuáles son sus demandas y sus intereses. El acceso al espacio público ha sido algo que se repite en todos los municipios, se podría decir, la necesidad de poder tener espacios accesibles y que sean cómodos para ellos, donde se puedan identificar y ser parte. Y bueno, esta plaza particularmente empezó a generar un poco esa cuestión de la necesidad de adaptarla un poco a las necesidades que están teniendo. Es un espacio que la usan mucho los jóvenes y las jóvenes de la ciudad de Canelones. Y bueno, nos han hecho algunos planteos al respecto, entonces bueno, en este marco siempre con la juventud en una cuestión más cultural, donde ellos participan de la construcción de la propia propuesta. Ellos armaron esta idea de poder juntar a varios colectivos y organizaciones que están vinculadas con jóvenes en la ciudad. Y bueno, y hacer más democrática la charla y el diálogo sobre qué entienden ellos por este espacio público que es la Plaza Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!